Oye, ma, si te llaman del banco y te dicen que necesitan actualizar tus datos para proteger tu cuenta, ¿qué haces? Si es por mi seguridad, ¿se los doy? No, ma, es un engaño. Cuidado, es fraude. Antes de reaccionar, haz una pausa y no desclica enlaces sospechosos. Hazte fuerte contra el fraude. Banorte, el banco fuerte de México. Banorte, el banco fuerte de México.